Muy bien, retírame la música, Petillito, no sé quién estará en el switcher, pero vamos a hablar de un tema delicado y serio, evidentemente, porque estamos hablando de una supuesta violencia, maltrato, para ser más exacta, y es que después de tantas especulaciones, verdad, que han surgido a raíz de si hubo o no maltrato, por parte del futbolista Eduardo Rabanal, hacia ahora, su expareja, Paula Arias, el señor finalmente dio la cara y dio su versión. La polémica persigue a Paula Arias y Eduardo Rabanal, desde que se unieron como pareja, ellos han dado que hablar por sus continuas idas y venidas, todos pensábamos que ya habían decidido poner un alto al fuego, para empezar una vida como esposos, luego de la confesión de la intérprete de su intentación. Mi querida Paula, ya en primicia sale para América, que te casas en el 2023, es un hecho ya oficial. Ay, Dios mío, todo lo que conversamos en privado lo quieres sacar al público, fuérate pues, eso queda entre nosotros. Por favor, pero allá está, digamos, está muy cerca eso, ¿no? Claro, ya tenemos ya regular tiempo después de la pedida y este año ha sido muy bueno para nosotros, no solo como pareja, también como empresarios, porque estamos trabajando juntos en la productora de eventos. Pero una vez más, todo se derrumbó cuando él decidió enviar un comunicado para asegurar que había terminado la relación hace ya varias semanas. Paula aseguró que hubo una discusión como pareja, incluyendo un tercero, y luego él tomó la decisión de terminar. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? Según el futbolista, decidió terminar el romance tras mantener una acalorada discusión con un amigo de Paula, amigo que le debería dinero a la cantante. Según Rabanal, se encontró con el amigo que le debe dinero a Paula, lo llevó a la casa donde vive con la intérprete para encararlo y pedirle el monto del préstamo. En medio de la discusión, todo se habría salido de control porque no encontró argumentos válidos. No me vas a mentir frente a mi mujer. Le digo que se vaya y alza un poco la mano. Él se cae encima de la mesa de vidrio. Esta violenta reacción habría provocado el rechazo de Paula Arias, quien decidió no apoyarlo tras este lamentable incidente. Ella estaba dándome la espalda y le dije que yo solucione un tema de ella y me da la espalda. Según él, no se sintió apoyado y decidió entrar a su habitación para escribir el famoso comunicado que ya todos conocemos. Subo y ella me empieza a decir que eso no estuvo bien, que las cosas no se hacen así y yo le digo que mi pareja me da la espalda y me metí en mi cuarto. Y comienzo a escribir y subo ese comunicado que fue un error y desde ese día no hablo con Paula. Según el futbolista de carácter temperamental, aún tiene pendiente una conversación y no descarta una vez más retomar el polémico romance. Mientras que Paula hasta el momento solo se ha limitado a compartir un mensaje en el que rechaza la venganza. Al parecer, la cantante y el futbolista seguirán generando controversia por una relación que según sus testimonios no es sana. Bueno, la fuente de estas declaraciones son del programa Magali TV. Muy bien, cambiemos de tema. Gracias. 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 Gracias.